Sí, saqué un libro durante la pandemia, lo que ha sido un poco, un poco raro, raro porque todos los, pues cuando uno saca un libro uno va a muchos eventos, ahora todos los eventos han sido virtuales. Todos los eventos vienen a ti. Ahora no puedo salirme a correr y se ha sido un poco enloquecedor. Bueno, pues yo siempre he trabajado en mi casa y siempre es desde el principio de los tiempos. Hubo un periodo de dos años de mi vida cuando estaba veinteañera, el que trabajé en una oficina y casi me suicidó porque me pareció como lo peor que me podía pasar en el planeta. Entonces mi casa es mi espacio de trabajo e incluso mi cama es mi espacio de trabajo. Y yo a mí después de vieja, después de los cuarenta me dio la ventolera de tener un hijo. Yo dije como bueno, es aquí o nunca, lo tengo o no lo tengo y decidí que iba a tener a mi hijo. Bueno, decidir no porque eso fue como unas ganas locas que me dieron. Tuve mi hijo y fue al principio bastante difícil con un bebé conciliar el trabajo, la vida laboral y la vida familiar. Era muy difícil, pero me pasó algo maravilloso que yo creo que es el mejor invento de la humanidad que es el colegio. Y mi hijo entró al colegio y yo volví a atender mi casa para mí durante unas horas al día. Y esas eran mis horas de trabajo. Mi hijo salía a las siete de la mañana, volvía a las cuatro y media de la tarde. Y en esas horas yo trabajaba, estaba en pijama, estaba sola, salía a correr y volvía a hacer otra vez, a ocupar mi espacio con mi hijo. Con el confinamiento eso se acabó. Entonces ha sido un reto tremendo. En este momento estoy, terminé una novela y que yo pensaba entregar en julio, en junio, perdón. La novela está terminada y yo la estoy corrigiendo y ha sido muy difícil el trabajo de corrección, que es un trabajo que requiere soledad, que requiere largas horas de concentración para uno saber que en la página tal puso tal palabra y no la quiero repetir en la siguiente página. Y pues ha sido un trabajo lleno de interrupciones. Cada 20 minutos mi hijo viene a interrumpirme, a preguntarme algo. Entonces eso ha sido muy, muy difícil. Y como dice Andrea, hay una escena... ¡Concuerdo vecina! Pero yo concuerdo total, además hay una escena en un libro de Ricardo Silva que se llama como Perderlo Todo, donde hay una señora que le entierra las tijeras a su marido acá, porque se pone muy brava con el marido. Y yo al principio de la cuarentena como estaba picando las verduras para el almuerzo y yo veía el cuchillo y oía por allá a mi familia. Y yo decía, ay Dios mío, por fortuna luego abrieron un poco, nos dejaron salir a correr y mientras yo pueda correr ya vuelve la paz mental. A mi esposo y a mí nos gusta mucho la ciencia ficción y dentro de la ciencia ficción el tema favorito es el fin del mundo. Entonces nos gustan como las historias sobre el fin del mundo. Yo creo que a Jorge también le gusta mucho la carretera de Cormac McCarthy. Es una gran historia y como que para mi esposo y para mí también es top ten. Y yo tengo botas para el fin del mundo, yo me comía unas botas para el fin del mundo y con ellas podía sobrevivir. Y tengo un palo indestructible y me entreno corriendo y yo estaba lista para sobrevivir en el fin del mundo. Y el fin del mundo resultó que es en pijama en la casa como estoy todos los días de mi vida. Y entonces ahora, pues cuando se acabe, seguiré igual en pijama en mi casa como todos los días. Ahora sí, yo también como Javier, yo voy a salir. Y creo que me quisiera tomar unas vacaciones en el mar, ir a Providencia, que es una isla preciosa, que es mi lugar favorito dentro de Colombia. Irme por lo menos dos semanas para Providencia, a estar en el mar, correr, ver gente, descansar. O sea, libertad, no estar más dentro de cuatro paredes. Y yo creo como Jorge que tampoco tengo muchas ganas de escribir de la pandemia. Y tengo como este personaje que está picando las verduras para el almuerzo con un cuchillo. Y tengo esa imagen en la cabeza que quizás algún día. Pero a mí me pasa algo y es que yo me demoro procesando muchísimo las experiencias para que se conviertan en ficción. Entonces, por acá llego a saludarme este caballero. Entonces, a ver, se los presento. Hola, ¿cómo se hace? No, no, no se está oyendo porque los tengo acá. Entonces, yo me demoro mucho procesando como los eventos de la vida para convertirlos en ficción. Y siempre escribo como de las cosas que me pasaron diez años atrás. Entonces, supongo que, pues creo como Jorge que hay que dejar a sentar. Hay que dejar que pase el tiempo. Y ahí podré darle sentido a las cosas que sentí, que me pasaron, que vi por la ventana, ¿no? Y hay como también algo que he sentido mucho y que ha sido una fuerza durante la pandemia y es culpa. Me da culpa, por ejemplo, porque los fines de semana estamos tan cansados que ponemos a nuestro hijo a ver mucha televisión. Entonces, culpa por ver televisión. Culpa por estar en mi casa quejándome de mi vida cuando hay personas que están pasando afuera gritando, tenemos hambre, familias, ayúdennos, denos una libra de harina o algo. Entonces, creo que sí hay mucho material que puede funcionar como para la creación, pero en este momento no tengo los mecanismos claros y creo que pasarán muchos años hasta que pueda armar algo de ahí. Y no sé, no sé si lo haga.